¡Suscríbete al canal! Raúl, una muy corta Creo que sí, pero no me acuerdo de qué Debe ser el que me ha dicho que va a estar en la copa ¿Qué? Hola, eres Carlos, ¿verdad? Tenía muchas ganas de conocerte Julia me ha hablado mucho de ti ¿Pero no ves a Julia? Somos primas He venido a salir con mis tíos ¿Julia? Julia se ha quedado en Madrid Tú puedes tener las catedrales más bonitas del mundo Los puentes más bonitos del mundo Pero si la gente no ha estado rirando, no te dirás Eso no vale para nada ¿Qué cosas tiene este barrio buenas? ¿A capturar? ¿A capturar? ¿Lo que ella dice? ¿La captura del barrio bueno? ¡No! ¿De acá? ¿De aquí? ¿Están atrantando? ¡ normally, wmw!